Todos llevamos en la vida una pena Todos llevamos arrastrando una cadena Una cadena de falsas ilusiones Con elabones de amargas decepciones Cuando tenemos en la vida un cariño Llega la fatalidad a destruirlo Luchamos, sufrimos, culpamos al destino Al cual sin pensar uno mismo ha construido Por eso no te quedes de la suerte Si es bueno o mala llévatela hasta la muerte Que al fin y al cabo ese es nuestro camino Seguir luchando por nuestro destino Si quieres ser feliz en esta vida Trata de mentir en el amor Porque el amor verdad deja una herida Que parte sin piedad al corazón Por eso no te quejes de la suerte Si es bueno o mala llévatela hasta la muerte Que al fin y al cabo ese es nuestro camino Seguir luchando por nuestro destino Si quieres ser feliz en esta vida Si quieres ser feliz en esta vida Trata de mentir en el amor Porque el amor verdad deja una herida Que parte sin piedad al corazón Que parte sin piedad al corazón Que parte sin piedad al corazón Gracias.